... Agazapados y hundidos en su propia culpa, así lucieron los presuntos violadores de una terramosa, horas después de ser recapturados por la policía. Daniel Pérez Fierro y Marcelino Palacios Barja, conductor y copiloto del bus de la empresa de transportes Palomino, fueron detenidos por orden de la Fiscalía de Nazca, jurisdicción donde ocurrieron los hechos. La Policía Nacional venía siendo una OVICE, que es una observación, vigilancia y seguimiento de estos sujetos, y al tener conocimiento del oficio que se envía desde Nazca, en donde se especifica y se requiere la detención preliminar, se orienta ese esfuerzo de búsqueda y se toma el conocimiento que el día de hoy iban a estar dando una declaración en las oficinas del Ministerio Público de Miroquezada. Apenas se les ha observado, han sido capturados, tan es así que uno de los sujetos ha logrado rendir su manifestación ante el Ministerio Público y el segundo no, porque ha sido capturado inmediatamente por la policía. El pasado 7 de junio, una terramosa de 25 años denunció ante la policía que fue violada sexualmente dentro del bus de la empresa de transportes Palomino por el chofer y copiloto. La joven manifestó que la habían dormido. Me despierto cerca a Nazca, prácticamente desnuda de la cintura para arriba. Los exámenes periciales que practicó la Policía Nacional en su oportunidad y que en este caso han dado positivo para Benzo Diazepina, con lo cual se estaría comprobando que la terramosa fue dopada antes de ser violentada. A pesar de las iniciales pruebas policiales que motivaron la detención, Pérez Fierro y Palacios Barja fueron liberados en un hecho insólito por la fiscal Karina Toledo Wong. Después de casi dos semanas, la Fiscalía Penal de Nazca pidió la captura de estos sujetos que ahora intentan cambiar su versión. Ellos van a dar su versión propia, que así no habrían sido los hechos, con lo cual se supone que hay un cambio de versión que es normalmente recurrente en este tipo de casos cuando el delincuente ya es asesorado y trata de buscar un subterfugio para poder minimizar su responsabilidad. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Nazca y se procedió a hacer las coordinaciones con la Policía Judicial para realizar su traslado a esa región.